El número de especies alienígenas en el universo es objeto de numerosas hipótesis. Las entidades del espacio exterior han sido avistadas por muchos entusiastas de los OVNIs, abducidos e incluso miembros del gobierno. Alex Collier es la única persona que ha hablado con extraterrestres de Andrómeda y ha dado información detallada sobre ellos. Muchas de sus entrevistas se centraron en el impacto que varias especies extraterrestres han tenido en la raza humana. Collier es considerado creíble por muchos ufólogos, al menos en el sentido de que se esfuerza por transmitir la mayor cantidad de información posible de sus encuentros con los andrómedanos. Desde sus primeros años de niño hasta mediados de su adolescencia, tuvo encuentros regulares con vida extraterrestre. Después de una pausa de varios años, durante los cuales sirvió como piloto de helicóptero en el ejército de los Estados Unidos, el contacto se reanudó en 1985. Cuando Collier se encontró con los dos andrómedanos, se convirtieron en sus mentores y lo llevaron a bordo de su nave durante un periodo de tres meses donde expusieron a Collier a las enseñanzas de los andrómedanos. Los andrómedanos le hablaron de la espiritualidad del universo, de la vida en el universo y del lugar de la tierra en la historia de la galaxia. Los andrómedanos son una de las miles de razas extraterrestres que existen. Los andrómedanos son humanos de piel azulada y miden más de dos metros. Todas las formas de vida humana comenzaron en la constelación de Lira, pero una guerra hizo que sus estrellas explotaran, por lo que la gente tuvo que mudarse a otras partes de la galaxia para mantenerse con vida. Según Collier, la variedad de tonos de piel se debe a que las personas tienen un ADN variado y están expuestas a diferentes cuerpos celestes. En la constelación de Andrómeda, los seres de Andrómeda son una de las sociedades más antiguas. La civilización de Andrómeda tiene un solo gobierno y es 4.700 años más espiritual y 5.000 años más avanzada tecnológicamente que nosotros, independientemente de donde exista en la constelación. Sin embargo, logran un equilibrio saludable entre los aspectos espirituales y tecnológicos de sus vidas. Para decirlo de otra manera, usan la tecnología para progresar espiritualmente. Esto se debe al hecho de que existen múltiples niveles de dimensiones. Estamos en la tercera dimensión en este momento. La conciencia es lo que diferencia la tercera y la cuarta dimensión. Hay una conciencia colectiva en la cuarta dimensión, ya que todos son telepáticos y pueden leer las mentes de los demás. Como resultado, cada individuo es genuino, abierto y libre de agendas ocultas. Un ser se vuelve clarividente cuando entra en esta dimensión, porque en este estado de conciencia se pueden observar sistemas y campos de energía. El sistema judicial podrá tomar decisiones basadas en los campos de energía, pero persistirán las dualidades y se alterarán los procesos de juicio. Los habitantes de Andrómeda nunca han conocido una sociedad tan tiránica como la nuestra. El hecho de que los andromedanos hayan estudiado todas las ciencias los hace telepáticos y clarividentes. En cada encarnación, todas las almas son conscientes de sí mismas y hacia dónde se dirigen, y saben quiénes son y cómo fueron sus encarnaciones anteriores. Como beneficio adicional, pueden ver su evolución en el más allá. Según Collier, quien ha afirmado esto en numerosas entrevistas, hay extraterrestres regresivos que controlan la Tierra. Esos alienígenas llegaron a la Tierra desde el sistema estelar Alpha Draconis. Según él, la humanidad está dividida por dos sistemas de creencias filosóficas. Uno transmite amor y libertad de elección, mientras que el otro demuestra control y uso de recursos. Afirma que los andromedanos son el resultado de la manipulación del ADN humano. La Tierra ha sido manipulada extensamente durante más de 5.700 años. Sin embargo, los alienígenas de Orión comenzaron a manipular la estructura del ADN humano hace 14.000 años. Según Collier, en su última conferencia antes de retirarse del circuito de conferencias sobre ovnis en 2002, los extraterrestres de una antigua raza conocida como los fundadores, son responsables de crear los ecosistemas de los planetas y hacerlos habitables. Paatal es el nombre dado a esta antigua raza alienígena por los andromedanos y los pleyadianos. Incluso dijo que estos alienígenas podrían deshacerse de las lunas de un planeta para cambiar la distancia entre el planeta y su Sol y controlar la cantidad de radiación. Se dice que los andromedanos tienen la capacidad de construir un sistema solar. Estamos entre 4.300 y 4.500 años por detrás de los andromedanos en lo que respecta a la tecnología, según Collier. No cuentan los años de la misma manera que nosotros en la Tierra, en 365 días. Según muchos extraterrestres, un año es el tiempo que tarda cada célula de su cuerpo en copiarse a sí misma, lo que tarda unos 34 años. Collier afirma que los humanos están formados por 22 razas alienígenas diferentes. Estimó que los planetas de las 8 galaxias más cercanas a la nuestra tienen una población total de 135.000 millones de personas. Cuando visitó uno de esos planetas potencialmente habitables, dijo que debido a la mala reputación de la Tierra, los habitantes estaban aterrorizados de verlo. En todo el cosmos, los humanos son la única especie capaz de esclavizar y matar a su propia gente para su propio beneficio. ¿Qué? ¿Qué? Let's talk about the C-car. Alpha Draconis, the ancestral line of the reptilian races in our galaxy. The reptilian, the C-car themselves, according to legend, do not know exactly where their home system is either. eso es lo grande que el universo es o lo que las galaxias son ok, ya, el universo ok, eso es lo grande que es according a los Andromedans hay 100 millones de galaxias conocidos y mapados en el conocido universo ahora, si pudimos obtener 7-11 franchises y uno de esos en cada galaxia o un café, o un café, o un mejor o un café, o un café, o un mejor legally addictive stimulantes let's just do that ok, I'm just going to give you some things about each of the races or several of the races anyway ok, because I want to take a break in just a little bit and I want to finish up I want to take some questions and then Mikey's going to do some sharing Mike Russ ok, the C car an absolute amazing race the oldest known reptilian race in our galaxy they are in fact the only genetic line of their kind that is not extinct now, when we talk about that that's extinct they have found remnants of others that came after but were extinct most of the reptilian civilizations that we know of today in Boutes Orion Capella you know the ones that are on the list here that I've given you ok and I in fact will put the slide up so that the folks that buy the video will say well what the heck is he talking about ok we'll put that up ok and then we'll move it oh um they are all genetic manipulated half breeds of the original C car race ok ok so just so that you understand that they stand 18 to 25 feet tall and can weigh up to 2500 pounds they're like they're like Tyrannosaurus rexes you know they're monsters up to 2500 pounds they have black leathery brown scaled bellies they have multiple abdomens they have whiskers along their chin and jawline they had a mating claw and most of the clan members are zealots and will do anything for the glory of their clans of their lineage they have been the chief enemy of all human races in this galaxy in past conflicts again we're talking about hydrogen hydrogen breathers versus oxygen breathers they have three spinal columns one spine is located ventrally near the stomach the other two are located dorsally on the left and on the right of the C car's body spinal columns join near the dorsal of the geometric center at the extreme posterior of the trunk to form a long and very powerful tail inside of the hands or claws of the C car are jelly-like sacks that excrete various hormones and substances when the C car is aroused either for sex or for battle the primary purpose of these enzymes is to initiate encrusting of sperm father Party It's easy to meet between